Un grupo de vendedores informales se concentró la mañana de este lunes en el Boulevard del Ejército frente a los centros comerciales de la zona, protestando por la reubicación del transporte colectivo. El motivo de la protesta es que, según ellos, el cambio de recorrido de 110 rutas que inició ayer ha afectado sus ventas y alegan que no pueden ir a vender a otras zonas debido a la situación de inseguridad que se vive en el país. Nosotros no lo subimos a las unidades de transporte a pedirle dinero a la fuerza, a la gente, nosotros no lo subimos a robarle, sino que nosotros subimos a venderle un producto más cómodo afuera que los comerciales, porque el comercial en las librerías le dan caro el producto y nosotros ¿qué hacemos? Venderlos cómodos para que se beneficie el pasajero y los beneficia a nosotros. Los vendedores piden al viceministerio de transporte una solución, pues el cambio de las rutas les disminuirá considerablemente sus ingresos. Nosotros estamos de acuerdo que no pasaran unidades, pero que los dejara trabajar en el CITRAM o que los diera una oportunidad y un empleo. El salario no los alcanza. Mira, aquí nosotros desde las 6 de la mañana estamos luchando para que él los oiga y él no los ha oído en nada. Él dice que a nosotros los mira de menos, que nosotros solo somos vendedores. Debido a las protestas, los buses articulados que funcionan en el CITRAM no continuaron con su recorrido dejando a decenas de salvadoreños esperando en las terminales. La reanudación del transporte se llevará a cabo hasta el día de mañana 27 de enero. Informo para laprensagrafica.com, Jorge Mejía.